el misil y esta es la clásica en la clásica avión de juguetito de plástico de los niños ahí va el piloto pero échense nomás esta arma que lleva acá importantes colecciones de vehículos naves y demás esto ya está rayando en el alucin total amigos esto ya es palabras mayores qué gran museo el que yace aquí en santa lucía donde se muestran algunas piezas aeroplanos aviones helicópteros avionetas y dato interesante méxico tuvo participación en la segunda guerra mundial y entonces pues también colaboramos con nuestras fuerzas armadas en ese triste bueno sí hecho histórico de las guerras la verdad es que amigos me hacen falta las palabras un vídeo un audio no puede transmitir lo que en este momento yo estoy presenciando lo que lo espectacular lo imponente de estas de estos motores de estas máquinas miren no sé amigos alucinante no de película y de repente la imaginación me empieza a volar de toda la magnificencia que estoy presenciando de qué cuánto hemos avanzado en tecnología me gusta este helicóptero por sus colores amigos pues me parece como de rescate no como se ve figura una ambulancia una ambulancia no sé si es que ahora sí me agarraron en curva no son mis áreas no es mi terreno aquí la cultura me falló y me invita a aprender a documentarme sobre los tipos de aviones hoy me está quedando claro que hay diferentes usos cada uno tiene un diseño peculiar y yo la verdad de repente se me figuran como ballenas como cisnes como tiburones esa sensación me da a nivel diseño y si me invita a aprender me invita a documentarme y echarle todo el sabor toda la documentación que yo pueda hacer referente al tema y juro 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 que lo voy a hacer porque ya ya me picó la curiosidad de aprender más de este ámbito que está muy ajeno a mi área vamos a este es un no sé cómo se llame el nombre correcto pero es de rescate entonces de transporte paracaidismo tal vez amigos vea que extraordinario todos los botones perdón los botones que tienen aquí alucinante no grandes maquinarias y como esas películas que ve usted de acción donde aquí se avientan desde el cielo alucinante esta es otra nave amigos y vamos a acceder imagínense ustedes caminar por esta y pum increíble aquí están los asientos los paracaidistas o los pasajeros viajan en este tipo de nave este es seriamente un avión comercial de uso militar cabe señalar de uso militar aquí están para la comida la salida de emergencia pues propiamente un avión militar un avión del tipo comercial aquí donde guarecen todos los el sanitario donde se sientan las sobrecargos en fin un avión de vigilancia amigos no me imagino que aquí equipan bien el lugar como que es para monitoreo en posibles zonas de conflicto o que están haciendo alguna investigación solamente tienen lo básico y me parece como que es de de adaptación para convertirlo pues no sé en una oficina imagínense toda la técnica y el conocimiento que se tiene que tener para manejar uno de estos no pues está está heavy pues ver prototipos de avionetas y de aviones amigos es algo que me queda con un nuevo conocimiento un una curiosidad que se ha activado en mí de aprender más sobre este ámbito y lo mucho o poco que yo pueda ir recabando al paso de de que a partir de ahora en adelante me documente pues yo con mucho gusto he de compartírselo amigos miren esto el clásico juguetito de los niños pero miren el arma que lleva aquí ¡Gracias!